Yo vine el domingo y lo que me llamó muchísimo la atención fue todos estos libros, ¿no? Y ahora que dices que están cerrados y que no se pueden abrir, no se pueden leer, eso le causa a uno como una frustración. ¿Te imaginas, César, tú tenés un libro y no poderlo leer? Mira, con quien vamos ahorita a conversar es con César. Nosotros nos estamos conociendo personalmente hoy. Esta semana nos hemos mandado muchos mensajes, pero hoy es que estamos aquí. César, y ya los van a escuchar, él no solamente es que es abogado, sino que es caraqueño. Tú eres caraqueño también. Si somos caraqueños, sino que él está haciendo estudios de cuarto nivel, de quinto nivel doctorado en historia. Y si hay alguien que de verdad muchos de estos libros los tiene y los ha ojeado, es César. Yo sé que muchos de los que estamos aquí, sea porque somos caraqueños de nacimiento, por caraqueños de naturalización, o invitados a Caracas, porque algo propio de Caracas es que no rechaza a nadie. El caraqueño es abierto y Caracas lo es. Datos que ustedes no conocían. Entonces les dejo a César Pérez Gavara, que va a reflexionar sobre aspectos históricos que muchos están en estos libros, pero lamentándolo mucho no los podemos abrir, ¿no? César. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno verlos a todos ustedes aquí. Realmente la tarde de un sábado es muy gratificante ver a tantas personas que se reúnen en un sitio a hablar acerca de Caracas, ¿no? Parece una cosa maravillosa. Antes que mi querido amigo Roberto hiciera el señalamiento, en efecto yo les iba a decir, es verdad, yo soy abogado y tengo especialización en Derecho Constitucional, pero no voy a hablarles nada de eso. No los quiero deprimir un sábado en la tarde que ustedes vinieron a hablar acerca de Caracas. Voy a hablarles exclusivamente a través de lo que son los escrúpulos históricos acerca de la ciudad, ¿no? Pero como siempre, yo lo intento hacer. Lamentablemente la historia muchas veces, o aquellos que se dedican a hablar historia, intentan como señalarla como algo que está ya lejano y pone una serie de categorías y palabras totalmente rituales lejanas que hacen que las personas en lugar de querer acercarse a su historia, pues se alejen y digan que es fastidio, eso es historia. Vamos a intentar acercarnos un poco a la ciudad de Caracas. Yo intento siempre hacerlo a través de frases. Una de las frases que a mí me ha marcado desde muchacho en relación a la ciudad de Caracas es eso que decía Juan Antonio Pérez Bonalde, ¿no? Pérez Bonalde decía que Caracas era una odalisca rendida a los pies de un sultán enamorado, que era el Ávila. A mí esa frase me encantaba, ¿no? Y fue posteriormente, precisamente en estos estudios de doctorado, que se refiere Roberto, que estoy finalizando ya en historia, que pude entender ciertas cosas. Cuando Pérez Bonalde señala esto, no se está refiriendo nada más a esta característica española que trae la ciudad de Caracas, sino también a lo moro, sino también a estos señores que duraron ocho siglos en la península ibérica y que de aquí también viene alguna cosa, ¿no? Entonces Caracas debe ser más, sencillamente, que una montaña rodeando un valle, ¿no? Creo que Caracas representa para los caraqueños, para los venezolanos, y en general para las personas que la acogen como una madre, otra cosa. Históricamente, cuando Diego de Lozada viene para acá y de hecho escribe un diario acerca de lo que fue la conquista de estos territorios, él dice, no he llegado a ningún sitio en el cual yo crea que pueda prosperar mejor una sociedad. Razón por la cual creo que este va a ser el lugar, y se refería precisamente a lo que conocemos hoy en día como Santiago de León de Caracas, esta ciudad maravillosa. A veces la gente no tiene idea de dónde salió, porque es una cuestión muy usual, sobre todo lo hacen en el liceo, te dicen, mira, Caracas la fundaron ¿cuándo? Entonces tú tienes que aprenderte la fecha exacta, pero tú no sabes qué pasó, qué hacía la gente en ese entonces, pero tú sabes, 25 de julio, ¿cuándo? Bueno, eso es el siglo XVI, por allí, 1500, 1567, por allí, ¿no? Pero ¿qué estaba realmente ocurriendo? ¿Qué estaba pasando realmente en Caracas? Ustedes todos lo saben que antes de que Venezuela, en efecto, fuera lo que conocemos como Venezuela, antes incluso de que llegaron para acá los conquistadores españoles, pues mira, aquí vivían una serie de aborígenes, una serie de indígenas, ¿no? Y estos indígenas, sobre todo de la raza caribe, pues tenían pugnas y pleitos entre sí. Siempre digo el adjetivo que se inventó ese sabio mexicano, que me parte de risa, que es Mario Moreno Cantinflas, ¿no? Cantinflas, cuando se refería a alguien que era el jefe, que era el que se la sabía toda, él decía, ese es el mero sabroso, ¿no? Bueno, el mero sabroso en ese entonces del valle de Caracas era nada más y nada menos que el cacique Huaycaipuro. Y ustedes se estarán imaginando, bueno, el cacique Huaycaipuro, qué chévere. Bueno, el cacique Huaycaipuro, pues resulta que no le parecía absolutamente chistoso que vinieran para acá esos señores que venían de un lugar muy lejano a hacer unas tierras diferentes y decir que eso era de ellos. Entonces, aquí realmente existió una pugna real por fundar la ciudad de Caracas. Ya hablaba Javier en un primer momento acerca de personajes que han sido lamentablemente olvidados en Venezuela, como el caso de Francisco Fajardo. Incluso yo me he topado con la mala suerte de escuchar a algún personero político decir que cómo es posible que la autopista tenga el nombre de ese español malvado que era Francisco Fajardo. Por Dios, si alguien era venezolano, era Francisco Fajardo, ¿no? Si lo vamos a entender. O sea, Francisco Fajardo en ese entonces era hijo de un español, pero con una princesa indígena. Luego, alguien realmente mestizo, alguien que podía hablar por las dos razas era Francisco Fajardo. Y él fue uno, en efecto, de los que tuvo principal primacía al momento de hacer aquí esta serie de asentamientos, ¿no? Hay que recordar también que Huaycaipuro, tanto a Juan Núñez como al mismo Francisco Fajardo, estos asentamientos que se llamaban La Villa de San Francisco y Hidrato de San Francisco, pues los destruyó. Pero, gracias precisamente a lo que se conoce históricamente como la batalla de Maracapan, Huaycaipuro es derrotado. Y, en efecto, la ciudad que parece destinada a permanecer se asienta. Y la ciudad de Santiago de León de Caracas. Caracas es una ciudad que, como yo decía en una conferencia, hace creo que tres años, Roberto. O sea, hace unos cuantos años que yo daba una conferencia que se llamaba Caracas y su voluntad para permanecer. Caracas, en efecto, parece una de estas ciudades del mundo que tiene voluntad para quedarse. Porque tiene un montón de problemas, de tribulaciones, pero sigue adelante. ¿Cuáles tribulaciones? Pues, vómito negro, la peste, piratas. Porque, claro, es muy sabroso hoy en día sentarse a ver las películas estas. Qué bonitos los piratas del Caribe. Qué entretenido el Jack Sparrow. Qué chévere. Pero eso, señores, yo se lo digo siempre a mis alumnos en la universidad. Imagínense ustedes un montón de malandros metidos en unos barcos que van a matarte, a robarte y a destruirlo todo. Puede ser la mentalidad de los piratas, ¿no? Caracas tiene que acoger y tiene que luchar en contra de todo esto que pasa. Ah, pero hay otra cosa. Los terremotos. Porque resulta que era terriblemente sísmica y cada cantidad de décadas, pues, de pronto había un terremoto que destruía las cosas. Por esas razones que ustedes, incluso, cuando van por el centro de la ciudad hoy en día, ven cómo está la Catedral de Caracas. Era mucho más alta. Pero, bueno, se ha caído por los terremotos y la han dejado de ese tamaño por cuestiones sísmicas. Otro edificio que también sufrió muchísimo es lo que ustedes hoy en día conocen como el Panteón Nacional. En efecto, ese edificio también quedó derruido gracias a un terremoto y va a ser precisamente en época de Antonio Guzmán Blanco cuando este edificio va a pasar a ser el Panteón Nacional y va a tener el portento que tiene hoy en día. Pero, bueno, Caracas, ¿qué significaba? O sea, ¿qué era realmente Caracas? ¿Por qué decimos seguir el ejemplo que Caracas dio? ¿A qué nos referimos? La ciudad de Caracas es una cosa, pero en la época de la gesta emancipadora también existía la provincia de Caracas. Y la provincia de Caracas, de la Capitanía General de Venezuela, era grandísima. Tenía por lo menos ocho dependencias territoriales de las que conocemos hoy en día como estados dentro de sí. Aragua, Falcón, Caracas, Valencia, todo eso era la provincia de Caracas. De hecho, bastantes de los pleitos que existen en el año 1811, al momento de hacer la república, es que la gente de las otras provincias decía ya va, pero entonces vamos a hacer a Caracas más pequeña porque entonces ustedes van a tener siempre más votos, más población, etcétera, ¿no? Sin embargo, a pesar de todo esto, Caracas seguía siendo como esta ciudad a la cual la gente iba. Y durante el siglo XIX va a ser, al menos desde una perspectiva global, el centro del poder. Va a haber hombres, sin embargo, que no van a querer muchísimo a Caracas durante el siglo XIX, ¿no? Pero Caracas va a seguir allí resistiendo. Mientras la historia de Venezuela, lamentablemente, a partir de que cae la primera república en el año 12, ha sido una historia bélica, una historia de un jefe que se pelea en contra de otro jefe que llega con sus hordas, pues Caracas sigue allí, sigue resistiendo. Y ya ha entrado el siglo XX, estamos hablando de, bueno, casi entrando al siglo XX, estamos hablando del año 1899, cuando entra con su tropa Cipriano Castro junto con don Vicente Gómez y instaura aquí lo que se conoce como la tradición indígena venezolana, pues nos vamos a conseguir con que cuando Gómez toma el poder en el año 1908, Gómez no quiere a Caracas. No la quiere. Hay quienes dicen, hay quienes señalan que cuando Gómez llegó la primera vez a Caracas, este hombre que venía de la molera en lo más profundo de los andes venezolanos, cuando él se acerca y ve la plaza Bolívar y ve la estatua de Bolívar que había erigido décadas anteriores Antonio Guzmán Blanco, pues se quedó anonadado, se quedó absorto. Y los caraqueños por lo visto se burlaron un poco de él, dijeron este señor, este campuroso, etcétera. Y bueno, en efecto Gómez entonces siempre detestó Caracas, aun cuando incluso en algún momento fue gobernador de Caracas, Gómez no le gustaba Caracas. Por eso entonces existe esto de las delicias en el estado de Aragua que Gómez va para allá. Caracas entonces en el siglo XX comienza siendo malquerida por el jefe, por este que les digo como señalaba Mario Moreno Cantinflas en su época, por el mero sabroso. El mero sabroso de Venezuela en ese entonces que nada más y nada menos que lo fue desde el año 1908 al año 1935. Juan Vicente Gómez no quería Caracas, no lo quería y no metió mayormente mano de obra para hacer aquí caminos. Aunque Gómez hizo grandes caminos en varias partes de Venezuela, no se ocupó mucho de Caracas. Pero Caracas era el centro del poder. ¿Cómo Caracas pasó a ser el centro del poder y cómo el Palacio de Miraflores por lo menos pasó a ser la casa de los presidentes? Esta es una pregunta que muchas veces la gente se hace. Dice, bueno, pero ¿cómo es posible que ese palacio que está allí construido de alguna manera pues sea el centro en el cual el poder en principio se ejerce? Yo le he hablado a ustedes en esta breve intervención que Caracas entre todas las cosas que ha tenido también ha tenido esta cuestión de que es terriblemente sísmica y cuando vienen los terremotos la cosa se pone fea, ¿no? Uno de los hombres que tuvo que vivir un terremoto fue este que se la tiraba que era bastante macho y lo decía siempre a viva voz que era Cipriano Castro, ¿no? Cipriano Castro cuando escucha el terremoto cuando siente la tierra crujir pues se lanza de la casa presidencial en ese entonces al frente de la Plaza Bolívar, ¿no? Y los caraqueños también se ríen de él y dicen, bueno, tú no que eres muy valiente y de hecho salen panfletos y cosas. Pero el hecho está en que Cipriano Castro dice, yo no puedo estar viviendo en un edificio tan sísmico yo tengo que mudarme a un sitio que sea antisísmico. Resulta que en los terrenos que se llamaban La Trilla que decían que eran terrenos embrujados en los cuales aparecía un espanto que se llamaba La Mula Amaniada y a que hay que pasar por allí le iba a pasar lo peor pues estos terrenos los compró en su momento Joaquín Crespo y Joaquín Crespo quiso construir allí su casa residencial pues él quería vivir allí con Misia Jacinta, ¿no? Hay que recordar que a Joaquín Crespo lo matan en la Mata Carmelera y por esta razón no puede concretar esto pero es un hecho que el edificio ya tenía lo que se llama cuando tiene resistencia antisísmica ¿cómo es que se llama esta cuestión? ¿cómo es que se llama? Sí bueno, era antisísmico era un edificio antisísmico razón por la cual se muda para allá la casa de gobierno y siempre lo va a hacer ahora bien hay cosas puntuales ¿cómo? en las rejas ajá en las cintas en las cintas exacto claro precisamente ¿qué va a pasar con Venezuela? ¿qué va a pasar con Caracas? ¿qué va a pasar con Miraflores siendo allí donde se ejerce el poder? cosas muy simpáticas por lo menos cuando en el año 1935 se acaba el poder de Gómez Eliazar López Contreras ordena que se quite el retrato del jefe de estado del palacio de Miraflores y que se coloque para siempre entonces el retrato de Simón Bolívar es una cuestión una tradición maravillosa que lamentablemente se perdió ¿no? eso de no colocar el retrato del jefe del estado pero bueno esa es la Caracas que seguía en el siglo XX y seguimos hacia adelante Caracas durante el siglo XX siendo la capital de una república que de alguna manera era próspera porque teníamos petróleo va a acoger entonces a muchos emigrantes mucha gente que venía de diferentes partes pues entonces va a tomar a Venezuela y a Caracas como su casa como su madre y va entonces a formarse nuevamente otra clase de caraqueños estos ahora que tienen sus antecedentes que vienen desde Europa por lo general Caracas va a sufrir otra vez otro terremoto en el año 1967 me imagino que alguno de los que está aquí presente lo habrá vivido y sabrá a qué me estoy refiriendo nos podrán contar cómo me cuenta mi padre que sentían a la tierra crujir y los edificios hacer así pero Caracas sigue resistiendo y sigue hacia adelante decía Javier al inicio que entre estos maravillosos libros que están aquí también había algo acerca al Caracaso y en efecto es así o sea dénse incluso cuenta cómo ese movimiento que surgió en su momento se le llamó el Caracaso porque Caracas siempre ha mantenido alguna clase de preponderancia pero lamentablemente queridos amigos es una cuestión que no hace falta hacer historia prospectiva o historia en la actualidad para darse cuenta Caracas está ahorita en la situación que está si usted sale por el centro de la ciudad usted va a ver algunos edificios que vienen del siglo XVII siglo XVIII va a conseguirse edificios del siglo XX al lado de ellos sin ninguna clase de deje pues están allí al lado no guardan una suerte de armonía pero sigue entonces usted caminando hacia adelante va a ver unos edificios que están ranchificados va a ver terrenos destruidos pero esto es Caracas realmente o sea podemos quedarnos con que Caracas no es más que una ciudad destruida y desorganizada yo creo que no yo me quedo con esa frase que les he dicho al inicio de estas palabras que decía Pérez Bonaldo en su poema Caracas es esta odalisca rendida a los pies del sultán enamorado que es el Ávila y hace falta entonces que los descendientes que los caraqueños que estamos aquí pues nos enamoremos nuevamente de Caracas intentemos poner reparo a todo este desastre y hagamos una vez más que Caracas sea la sucursal del cielo muchas gracias tengan buenas tardes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!